Durante nuestra visita al estado de Quintana Roo conocimos distintas historias, así como personas que todos los días luchan por lograr sus metas, pero que por alguna circunstancia de la vida adquirieron una discapacidad. Mi nombre es Remedio Reyes Solís, mi discapacidad es mielomelingoceles. Operaron de lo que es un tumor y llevo 15 años estando en silla de ruedas. Aunque la definición de palabra discapacidad se refiere a la limitación que tiene un sujeto, para ellos y quienes los rodean no es así. Por el contrario, todos los días muestran sus capacidades y se exigen al máximo. Mis límites no, hasta siguen más fronteras para seguir adelante. Estoy trabajando de mototaxi, le doy gracias a Dios que tengo ese trabajito. Me estoy ayudando mucho tanto conmigo, tanto con mi familia, con lo que es la economía. Para Jerónima salir a trabajar es una bendición y al ser beneficiada con una silla de ruedas adaptada, la seguridad así como la comodidad al manejar son evidentes, por lo que en compañía de David recorren las calles de Cancún. Con esta silla de ruedas, con nuevo terreno voy a seguir adelante y voy a estar andando mucho mejor con esta silla para poder, así digamos que la silla es como mis pies para poder seguir adelante cada día. Y es que una silla de ruedas es la herramienta que les brinda libertad y apoyo, por lo que miembros de Huracanes de Playa del Carmen también requerían de una. Es una familia que nos apoyamos entre todos, buscamos que los muchachos tengan fuente de trabajo o que se dediquen a un oficio, tenemos compañeros que son comerciantes, otros que son empleados, otros que trabajan en hotelería, se han ido incorporando a una vida productiva. El lema de Huracanes prácticamente es tener una vida digna de vivir y como tal, el básquetbol o el deporte en este caso es la bandera que estamos izando. Así como remedios, otros de sus compañeros recibieron la herramienta que no solo les ayudará a llegar todos los días a los entrenamientos. Igual va a ser parte de mi entrenamiento para poderme trasladar de mi casa a donde entreno, que sí está un poquito retirado. Los obstáculos para entrenar ya se acabaron con esta silla de ruedas. Esta silla me va a ayudar igual para descansar un poco mi espalda, para descansar un poco mi pierna. Igual de huracanes de playa del Carmen, jugadores de balonceta en silla de ruedas y les damos la gracia por esta gran donación que nos han hecho. Con imágenes de Fernando Guerrero, Brenda Cervantes, a quien corresponda. ¡Gracias!